El candidato Alejandro Avilés Álvarez, conocido como el triple A, indicó que van a construir un Oaxaca moderno y de prosperidad de la mano del sector productivo. Y es que, en conferencia de prensa, el candidato en común del PRI y el PRD a la gobernatura del Estado de Oaxaca informó que como gobernador va a trabajar de la mano de las y los representantes del sector productivo de las ocho regiones de la entidad, toda vez que son el eje fundamental de la economía. Motor del desarrollo y representan la fuente de empleo con las que las y los oaxaqueños generan ingreso para su bienestar. Como gobernador, indicó que de este Estado van a tener un gran aliado, que va a trabajar junto al sector productivo y, sobre todo, con toda la sociedad oaxaqueña. Por eso es que indicó, quiero que tengan la tranquilidad de que voy a encabezar un gobierno de puertas abiertas con una nueva visión a la altura de lo que Oaxaca requiere. Acompañado del dirigente estatal del PRI, Javier Villacaña Jiménez, el coordinador de campaña, Marco Antonio Hernández Cuevas, la diputada local, Mariana Benítez Tiburcio, y el coordinador de comunicación social del PRD, José Alberto Hernández Clemente, el AAA anunció que el sector productivo contará con todas las condiciones de seguridad para invertir y construir un camino de desarrollo que les brinde las mejores oportunidades de crecimiento. Durante la conferencia de líderes con líderes empresariales, Onésimo Bravo, Héctor Gómez Núñez y Claudio Ruiz Solana, que respaldan el proyecto del AAA, presentaron la propuesta de que esté comprometido a implementar, a partir del primer día de su gobierno, que consisten, entre otras, el impulso desde el Instituto de Emprendedores de Incubadoras con enfoque productivo empresarial y de asistencia, con lo cual el objetivo es generar nuevos negocios y fortalecer empresas existentes. Asimismo, Avilés Álvarez propuso brindar capacitación y acompañamiento a las y los emprendedores y pequeños empresarios para la regularización y registro de sus marcas y canales de distribución y facilitar el acceso a créditos a través de convenios con instituciones financieras. De igual manera, anunció el programa Primeros Pasos, que consiste en financiamiento directo para etapas iniciales en proyectos de emprendimiento de alto impacto social para que nadie se quede fuera del crecimiento del Estado. Los voceros del sector productivo resaltaron que el gobierno de Avilés Álvarez va a reforzar las alianzas con universidades para que sean principales promotoras del talento oaxaqueño y se actualicen los planes de capacitación que permitan a las y los emprendedores y empresarios a tener mejores herramientas para elevar la competitividad de sus negocios. Por último, Alejandro Avilés Álvarez se comprometió a que su gabinete será integrado por 100% por oaxaqueñas y oaxaqueños con representación del sector empresarial y promover una contraloría social encargada de dar eficiencia y transparencia a las contrataciones públicas.